La noche del jueves se realizó la Marcha de la Vida en el Malecón Cisneros de Miraflores, como acto de solidaridad por los más de 200 secuestrados en Israel. Y estuvimos aquí junto con una gran cantidad de la comunidad judía, de cristianos, evangélicos, de diferentes lados, que apoyando a esa causa de pedir por la liberación de los secuestrados en Gaza. Tuve representantes de la comunidad judía, representantes de diferentes iglesias evangélicas. Ha sido un evento, yo creo que hay entre 300 a 500 personas que estuvieron juntos aquí. Cada uno tenía su tarjeta con el nombre de un secuestrado. Se hizo volar unos globos con la idea de expresar la libertad, que son los globos cuando vuelan. Pero lo más importante es que se liberen a esa gente. Se vienen realizando también en otros países. Yo me he comprometido de hacer mínimamente cada 15 días, cada 20 días, hacer una de estas conagatorias, hasta que los rehenes han sido liberados. Se está realizando eso en casi todas partes del mundo. Yo mismo vengo, la semana pasada estuve en Ecuador, donde se hizo, en Ecuador ya se hizo tres de estas actividades. En Bolivia se hizo dos. En Argentina se va a hacer este domingo. En Alemania, en Europa, por muchas partes se están haciendo esas manifestaciones pacíficas, con la única intención que se libere a estas personas. El director de Marcha de la Vida anunció una nueva movilización dentro de 20 días.